Buenas tardes, Míster. Hola, buenas tardes. A lo largo de la semana se ha visto que tanto Maxi Gómez como Gonzalo Vélez han tenido alguna que otra molestia. Yo quería preguntarle si estaban bien ya para el partido de mañana y si tenían opciones de poder disfrutarlo. Gracias. Bueno, pues en concreto los dos jugadores que me preguntas han entrenado hoy con normalidad. Es cierto que hay alguno, Gonzalo ayer por precaución también se salió de una parte del entrenamiento, incluso Kangi también, Maxi ya completó el entrenamiento. Y bueno, están disponibles como prácticamente la totalidad de la plantilla. El único jugador que en estos momentos tenemos lesionado es Jasper Sidesen y el resto de la plantilla estará disponible. Es el turno de Diario Marca. Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar, la semana ha estado marcada por muchas cuestiones hasta deportivas relacionadas con el incidente que hubo entre Kala y Akabi el domingo pasado. Le quería preguntar cómo está el jugador, cómo lo ha visto usted estos días, porque al principio no quería hablar, según desde el propio Mundi, se animó a hacer un comunicado. ¿Cómo lo ha visto y cómo le ha afectado a la plantilla todo este incidente y la resolución de la liga? Es un informe en el que concluye que no hay pruebas que demuestren la denuncia que ha visto. Bueno, el jugador, que en estos momentos es lo importante, lo veo bien. Como digo, ha entrenado con normalidad, como el resto de la plantilla, y bueno, estará disponible para el partido. En lo referente a lo que me comentas de la liga, bueno, prefiero, en estos casos creo que lo mejor es ser prudente y tratar de mandar un mensaje claro de decir, bueno, ya hemos, después del partido, yo en concreto ya expliqué la situación de lo que había pasado. Posteriormente el club también ha manifestado con claridad su opinión, con un comunicado, posteriormente también con el jugador. En estos momentos lo más importante es, creo que, mostrar mi total apoyo al jugador y a que realmente creo y creemos en sus palabras firmemente, que no hay ninguna duda de eso, y por otro lado también mostrar un poco nuestra, y en este caso mi mayor repulsa hacia todos los actos que puedan estar relacionados con el racismo. En estos momentos creo que la situación está en manos de un juez instructor, en un proceso abierto de investigación, y que tendremos que esperar un poco todo esto cómo termina y a ver competición cómo lo resuelve. Pero en estos momentos creo que hay que ser, como he dicho al principio, prudente y, por mi parte, poco más puedo decir. Y os agradecería que no me preguntarais más sobre ello porque no voy a decir nada más y porque creo que es lo que debo de hacer, y sobre todo para que no perdáis vuestro turno de pregunta, nada más. Es el turno de Apunt Media. Chimo Tamaril, cuando quieras, Chimo. Hola, Javi. Buenas. Hola, buenas. Pues como cerramos ese tema, paso a preguntarte por la Real Sociedad, que es el partido de este fin de semana. Sí. Un equipo que lleva una semana muy intensa entre su título de Copa, partido del miércoles. ¿Esperas aprovechar este teórico cansancio físico-mental del rival? Bueno, a ver, lo primero, nos enfrentamos a un equipo, como dices, la Real, que está haciendo una gran temporada, que está quinto clasificado, peleando por esos puestos de Europa, que lo ha estado durante toda la temporada y lo va a hacer hasta el final. Y que a esto le he añadido que en el torneo copero ha sido capaz de lograr ser el campeón. Bueno, creo que está haciendo, como digo, una gran temporada, es un gran equipo que vendrá, lógicamente, como tienen la mayoría de los equipos. Nosotros ahora mismo estamos prácticamente todos disponibles, pero la mayoría de los equipos tienen bajas, tienen ausencias, tienen sanciones, tienen diferentes circunstancias que lo hacen competir igual con jugadores que no lo han hecho en la última jornada o que lo hacen con menos asiduidad. En este caso, la plantilla de la Real yo creo que es lo bastante extensa y con una gran calidad que va a hacer, pues que va a competir el partido de mañana seguramente en plenitud y que yo no estoy ahora mismo con esa opinión de pensar que va a venir mermada o que va a dar un nivel inferior a lo que está dando porque, bueno, creo que, por ejemplo, la defensa va a ser una defensa prácticamente titular, el portero también, la delantera también, tienen donde elegir jugadores. Igual en la posición del centro del campo es donde tienen o pueden tener alguna ausencia de los habituales. Pero, vamos, estoy convencido que nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo y que va a ser un partido muy exigente. Es el turno de Diario A, es Conrado Valle, cuando quieras, Conrado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe que le voy a preguntar por el que hacía a Cádiz, pero usted es la única persona que a mí te pregunta. Bueno, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho, Conrado. No voy a hablar sobre él. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted tiene constancia que un jugador del Cádiz decidía unos estudios que decidía perdón el Cádiz a jugar el partido? Ya os he dicho que no, creo que no es bueno él hablar sobre ello y ya he manifestado un poco mi opinión, lo siento. Es el turno de Cadena Ser Valencia. José Manuel Alemán, cuando quieras, José Manuel. Hola, buenos días. Quería preguntarte si consideras que durante los últimos partidos que ha jugado el equipo, con lo que hizo, por ejemplo, el otro día en el Ramón de Carranza, más allá de lo que ocurrió con Bustar, el equipo está haciendo muchas cosas bien para al final no tener el premio, el resultado, esos puntos que quizás ha merecido. Igual en otros momentos de la temporada no los ha merecido, pero en este momento quizás merece más de lo que está obteniendo. Bueno, ya sabes que hablar de merecimientos siempre es muy relativo. Lo que sí puedo decir es que creo que ha habido partidos últimamente en los que hemos salido derrotados y igual no lo hemos, hemos hecho méritos para algo más. Bueno, se han dado así, creo que tenemos que ser también críticos y exigentes y tratar de mejorar en lo que nos está haciendo, pues no conseguir los resultados que podemos hablar, entre comillas, que merecemos, pero hay que mejorar y en eso estamos y en eso trabajamos, intentar ser más constantes, más sólidos, conceder menos, tratar de minimizar los errores que en este tipo de partidos nos están penalizando y nos están impidiendo sumar. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la primera vuelta, el Valencia consiguió ganarle a la Real Sociedad de Brasilio. Le quería preguntar si espera el tipo de partido, partido de la primera vuelta, o si las ausencias en el medio de campo, como son Silva, Fum y Benvi, con el general, el desarrollo del partido. Bueno, a ver, el partido va a ser lógicamente diferente, va a haber creo que diferentes jugadores e incluso te hablaría de que ante las ausencias que puede manejar el rival, alguna de las ausencias, pues viene de jugar con un sistema también de juego diferente, viene de jugar el último partido en un 4-4-2, cuando habitualmente es un equipo que juega en ese 4-3-3, pues no sé, puede incluso hasta jugar con tres centrales, bueno, son diferentes formaciones que el equipo puede adoptar, pero la esencia del rival puede ser la misma, esa agresividad en su ataque, esa agresividad en su presión, en su línea adelantada, un equipo que trata de presionar en campo contrario, bueno, todas esas señas de identidad que tiene el rival las va a mantener con una formación o con otra, o con alguna, como digo, con unos jugadores o con otros, en eso sí que puede ser similar. Allí yo creo que en la primera vuelta hicimos un buen trabajo, sobre todo defensivo, en ataque no generamos mucho, pero las acciones que hicimos en ataque, pues nos dieron alguna oportunidad de marcar y bueno, en esa salida un poco que hicimos desde portero con Tití, para jugar con Dani, luego con un cambio de orientación, con José y el centro posterior al área, pues hizo que Maxi hiciera ese gol que nos dieron los tres puntos. Bueno, que va a ser un partido de mucho trabajo, de mucha constancia, de ser realmente muy exigentes en ese trabajo defensivo, por supuesto, pero queremos, pues trataremos de generar más, de llegar más y de tratar de tener más opciones de gol. Bien. Es el turno de las provincias, Juan Carlos Valdecabres, cuando quieras, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entiendo tu posición y la respeto, pero me gustaría saber, tenéis una oportunidad vosotros, como en este caso tú, como entrenador del Valencia, de un poco apostar por lo que se quiere, lo que quiere el Valencia, que es protocolizar cuando se dé una circunstancia parecida a la que os ocurrió en Cádiz. Entonces, ¿entiendes tú que eso sería lo correcto para evitar males entendidos y evitar situaciones en las que has podido vivir tú, que no sé si has vivido tú en tu etapa como futbolista las cosas que hacéis en el campo? No sé si lo has vivido tú. Y por último, ¿querías saber si le vais a hacer pasillo a la regla? Pues, en cuanto a esto último que me preguntas, creo que sí. Creo que se va a hacer un pasillo y, bueno, pues creo que son campeones y lo que el club estime oportuno, pues lo haremos. Creo que en estos momentos se va a hacer. Y con respecto al otro, pues bueno, todo lo que sea tratar de mejorar o de crear, como dices, protocolos que nos ayuden a tener unos mejores comportamientos, una mejor actitud dentro y fuera del terreno de juego, desde luego que yo personalmente estoy por la labor. Y en la medida que alguien crea que puedo aportar algo, pues desde luego lo aportaré sin ninguna duda. Es el turno del desmarque de David Torres, perdón. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, míster. ¿Qué tal? Ha dicho usted que toda la plantilla está al completo. Le pregunto un concreto por dos laterales de derecho. Es una doble pregunta. ¿Piccini? Sí. ¿Qué situación que me explique si está para entrar en una convocatoria independientemente de que lo haga o no? Sí. Y un poco al hilo del lateral derecho, si me permite la licencia, que nos hable un poco de la evolución de Tierra y Correia. Todos hemos visto de un futbolista que pasó de estar prácticamente desahuciado deportivamente hasta un jugador que con usted juega y ha tenido una evolución evidente. Bueno, Cristiano Piccini, ya sabéis, en la situación que volvió, hablábamos de que iba a necesitar un tiempo, primero para entrenar con el equipo. Ya pasó ese proceso siempre, y lo he destacado, con una gran actitud por parte del jugador, con un gran trabajo y que en estos momentos está completando ya hace tiempo todas las sesiones y está en una clara mejoría. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento oportuno para que el jugador vuelva a convocatorias o vuelva al equipo? Bueno, pues bueno, lo decidiremos. Pero de momento lo que puedo decir es que está entrenando bien y que creo que la evolución que tiene está siendo muy buena. Son mis sensaciones y creo que son también las sensaciones del jugador. Con respecto a Thierry, pues bueno, un jugador que, como dices, ha ido evolucionando. Primero, creo que también por la continuidad en cuanto a minutos se refiere, que le ha ayudado esa continuidad pues a poder mostrarse más, realmente mostrar todas sus cualidades y que con minutos y con algo más de confianza pues se puede acercar a lo que el jugador puede demostrar, que todos vemos que tiene unas grandes, una gran capacidad, unas grandes cualidades y que lo que tiene es que, pues eso, ir mejorando, ir como todos en ese proceso de aprendizaje, de equivocarse, de mejorar, de corregir y a base de eso, pues yo creo que cada vez está adquiriendo un mayor nivel. lo hace, las cosas que tiene buenas, lo hace de manera más constante y creo que están en un crecimiento constante como otros muchos jugadores y podríamos hablar de muchos similares, sobre todo en cuanto a los jóvenes, pues que necesitan toda esa inversión en tiempo y en minutos para poder demostrar lo que poco a poco son, pero necesitan también equivocarse. Acabamos con Superdeporte, Pascual Calabuch, cuando quieras, Pascu. Hola, buenas tardes. Nada, entendiendo y respetando la postura que adoptas con el tema de la idea que vi, que quiero preguntarte, si tú no eres de la opinión o no compartes que el hecho de desvelar públicamente o de decir públicamente que un jugador del Cádiz pueda pedir perdón o que sois conscientes de que cala en algún momento del partido o en algún momento después de lo que sucedió pidió perdón, ¿no crees que decirlo podría ayudar a Diacaví en dar más firmeza a su testimonio? Es que yo creo que todos los testimonios que hay, que lo que se puede decir ya se ha dicho, ya se ha dicho, se explicó la situación después del partido, o yo por lo menos lo que yo he vivido lo expliqué francamente al acabar el partido, y creo que ya ha habido también, como he dicho antes, bastantes mensajes por parte del club, comunicados, el jugador, y que todo lo demás, lo que pueda ayudar o no, entiendo que se debe de hacer en el lugar donde se debe de hacer. Creo que hay un juez instructor que se está recopilando información y que allí es donde habrá que aportar toda la información que pueda ayudar realmente al jugador, o en este caso a que el comité oportuno, el de competición, pues al final tenga que decidir lo que cree que ha pasado, pero eso es donde realmente hay, es donde creo yo que realmente habrá que aportar todo tipo de pruebas que ayuden realmente a dar credibilidad un poco a lo que ha manifestado nuestro jugador, que yo lo he dicho antes, que yo no tengo ninguna duda de que ha sido así. Bueno, damos por finalizar la rueda de prensa, gracias a todos. Hasta luego, gracias.